Mi nombre es Jerko Soto, soy del curso de Enfermería y Primer Auxilio y mi experiencia aquí ha sido súper grata, muy buena, hice nuevas amistades y además lo del curso nos enseñaron cosas importantes que nos pueden servir en nuestra vida y además como yo estoy en busca de que me voy a especializar más adelante, me sirve harto e igual estoy enfocado en el tema de enfermería. Gracias.